Es un proyecto muy interesante que está planteado desde una política de base cultural comunitaria que compartimos desde Argentina con otros nueve países iberoamericanos. El programa se llama Ibercultura Viva y lanzó un concurso el año pasado para que distintos proyectos de intercambio entre organizaciones de estos diez países participantes de la región pudieran ser financiados y seleccionados para justamente generar esta riqueza en términos de intercambios y generar producciones conjuntas. Nosotros participamos desde el programa Puntos de Cultura que pertenece al Ministerio de Cultura de la Nación y que su propósito es fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y a las comunidades indígenas y a los distintos colectivos culturales comunitarios en función de los proyectos socioculturales que hacen en territorio para que tengan más herramientas, más recursos y puedan fortalecer sus experiencias, sus trabajos cotidianos que son sumamente importantes para generar inclusión sociocultural, para poder generar mayor participación en los jóvenes como el caso de este proyecto tan lindo que impulsaron desde la Fundación y también para revalorizar la identidad propia de cada uno de los lugares cosa que también han desarrollado con este proyecto desde la Fundación. La verdad que la experiencia de compartir esta oralidad escrita que han planteado con el colectivo brasileño también, Atisazi ha sido una experiencia, por lo que me han contado, maravillosa hoy estamos en la etapa de premiación de los cuentos ganadores de los jóvenes que escribieron estos cuentos ganadores así que para nosotros es un orgullo poder estar en este acto y poder seguir apoyando, sobre todo desde el programa Ibercultura Viva pero también desde el Ministerio de Cultura de la Nación este tipo de iniciativas. El programa Puntos de Cultura tiene abierta ahora la cuarta convocatoria del programa que convoca a organizaciones sociales con y sin personería jurídica y a comunidades indígenas también con inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas para presentar sus proyectos tienen tiempo, la tercera instancia de presentación de proyectos si bien es una convocatoria permanente, cierra el 9 de septiembre por lo tanto lo que tienen que hacer es, por un lado se puede hacer la inscripción online a través de la página web del Ministerio y si no, trabajar con la Secretaría de Cultura Provincial y con el Ministerio de Educación les vamos a dejar las bases y condiciones y algunos formularios para presentar proyectos a partir de ahí plantean su proyecto y lo envían al Ministerio de Cultura para participar. Bueno, mi nombre es Daniela Landín yo trabajo en la ciudad de São Paulo, en Brasil con cuentos de pueblos indígenas, africanos y afro-brasileños también yo cuento historias en escuelas también yo fui en escuelas indígenas en São Paulo hay un proyecto de escuelas indígenas del pueblo guaraní, MBA y fui invitada a participar de este proyecto por cuenta de esta experiencia anterior que relaciona la oralidad de los pueblos indígenas, africanos y afro-brasileños y hace una relación con los libros entonces contamos las historias a partir de un registro en libro entonces por cuenta de esta experiencia estoy participando de la publicación escribiendo un texto respecto de la oralidad y de la cultura escrita y también voy a hacer una fala de agradecimiento como representante brasileña en este proyecto para mí es muy importante estar acá porque creo que la educación escolar indígena es muy importante en el trabajo de valorización de las culturas indígenas entonces para mí es una experiencia muy bella estoy muy impresionada con la estructura de esta institución por cuenta de los puntos de cultura también agradezco mucho desde un primer momento fue convocar a los docentes y también a los alumnos fue una reunión conjunta que incluso los que organizaron este evento vinieron e hicimos como un taller en una tarde y a partir de allí surgió de que los alumnos puedan trabajar con sus docentes y en diferentes momentos para poder llevar a cabo esto desde ya es importantísimo para nosotros rescatar, valorar los relatos de historias en lenguas aborígenes no, la mayoría, la gran mayoría se motivó desde un principio sí, les interesó les interesó porque la forma en que se abordó fue, digamos, exitoso empezó todo con un cuento en ese taller que yo les había comentado nos reunimos en este mismo salón y a partir de allí la forma en que se inició o se propuso la tarea fue en parte exitosa bueno, nosotros habíamos trabajado en nuestro colegio ubicado acá en Campo Aviación yo soy el profesor de tecnología del ciclo básico orientado Campo Aviación de Bartolomé de las Casas perteneciente a esta ESPEZ número 6 bueno, y él es alumno del sexto año del orientado en la cual trabajamos en cuentos historietas en los dos idiomas castellano y com así que esperemos fue interesante el trabajo con ellos aprendimos muchísimo también la lengua de ellos ya que cuesta también la lectura la interpretación del cuento pero esta estrategia metodológica de enseñanza hizo que los chicos de otros niveles primaria y nivel inicial presten atención les gusta, les interesa la lectura a través de los cuentos leyendas, contados por ellos mismos ¿sí? presentate a Danilo ¿sí? mi nombre es Danilo Claudio Víctor y él es mi profesor de lengua y tecnología hicimos esto para mejorar la lectura de los chicos como para entender bien las historias la lectura de los escritos el cuento consiste en aprender más o sea que los chicos aprendan más y mejor con los dibujos y la lectura eso porque los chicos algunos no entienden ¿sí? como o sea no le interesa la lectura de los libros sin dibujos y bueno nosotros hicimos los dibujos y la escritura eso para que contale que fue contado por tu abuelo sí, eso me comentó mi abuelo esa historieta y le agradezco pero ya falleció y quedó la historia y me gustó mucho y bueno esa es la idea que surgió que fue contado que fue contado que fue contado y me gustó